Hola, buenas noches. Sin duda apoyando siempre a tu esposa en cada uno de estos proyectos. Siempre, cada día. ¿Qué tan complicado es esta parte de poder alternar tu vida de pareja y también tu vida profesional? Porque también te ha tocado trabajar con ella. O sea, ¿qué tan complicado es trabajar con ella? Alternar el ser papá, también el ser esposo. No, bueno, esa es la complicación que tiene cualquier ser humano que es papá y que tiene una responsabilidad en casa o que es mamá. Son padres de familia que trabajan y tienen responsabilidades en la casa y en el trabajo. Yo creo que en ese sentido, yo no veo gran diferencia entre lo que hacía mi madre y lo que hago yo. Y por hoy que mi mamá no tenía nada que ver con este medio. Sin embargo, yo tengo la gran suerte de tener mucho más ayuda de la que ella tuvo en ese momento, ¿no? Pero hay que tomarlo de esa manera. Mi carrera no es más importante que mi casa. Oye, Alberto, pero qué bonito justo esta parte de que los hombres toman también las riendas de la casa, que se pueden hacer cargo de los hijos y no solo dejárselo a las mujeres. Completamente. La verdad es que si por mí fuera, yo sería amo de casa y dejaría que sube trabajar y seríamos muy felices. Pero me gusta lo que hago, entonces lo sigo haciendo. No, yo disfruto mucho. Yo en el último año, por ejemplo, hice una película en todo el año porque el resto del tiempo quería estar con mis hijos, quería pasar tiempo con ellos, quería estar con mi familia, quería descansar también. De repente está bueno. Y esto es lo que te decía hace rato, que somos muy afortunados en el sentido de poder compaginar trabajo con vida privada. Y aparte se puede ser cómplice y también se puede ser colega, me imaginas. Sí, claro. Somos grandes cómplices. En las decisiones profesionales también nos hacemos caso, nos apoyamos, nos aconsejamos. A veces bien, a veces mal, pero bueno, ahí estamos aconsejándonos y somos parte de absolutamente todo. Alberto, ¿y justo también de dónde sacar esta fortaleza para hacer caso omiso a todos estos escándalos que luego salen en internet? Ya no es fortaleza, es costumbre. Ya son 10 años ya de pareja, más todos los años que llevamos cada uno en este medio. Ya no es fortaleza, no les sale conmigo también chismes, tímes y directes. Pero por ejemplo, sin querer a veces aunado al ser famoso también tiene consecuencias, porque a veces, aunque no les guste, pueden a veces malinterpretarse algunas imágenes, por ejemplo, como lo que recientemente publicaron con Paulina, por ejemplo. En realidad eso debería ser un poco responsabilidad de ustedes, ustedes retomaron una bola de comentarios de gente en Instagram. Paulina es una amiga mía, es amiga de Surya, es de una de mis mejores amigos, estamos en un estadio. No hay absolutamente nada extraño. A veces puede ser un poco cariñoso. Pero ustedes lo retomaron, pregúntense. ¿Eso sería lo que más te dolería tal vez? No, no me dolié nada de eso. Hay cosas importantes en la vida que duelen. No se puso celosa Surya, no se molestó. Métete a su Instagram, ahí dice. Gracias.